Hola, 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 hola. ¿Qué tal, muchachos? Vamos a bailar en estas lindas fiestas patrias, muchachos. Claro que sí, vamos a seguir gozando, a seguir bailando para toda la linda gente que está compartiendo en estas lindas fiestas patrias. Seguimos bailando y gozando. Suena así. Esto es Miki La Voz y su cumbia tropical. Dice. Quiero estar de nuevo junto a ti. Vamos a bailar todo el mundo. ¿Cómo dice? Quiero estar de nuevo junto a ti para vibrar de tu pie. Vacila, 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 vacila. La cumbia, cumbia, cumbia. Jumelil y a bailar. Pienso en tú, de mi amor. Hoy estoy lejos de ti. Mi mente te recuerda. Recuerda en aquel hotel donde tu cuerpo vibró. No, no, no. Quiero estar de nuevo junto a ti. Hacerte el amor otra vez. Quiero estar de nuevo junto a ti para vibrar de tu pie. Y como lo bailas. Y como lo bailas. Y como lo bailas. Pienso en tu pie. Vamos, vamos. De mi amor. Como. Lejos de ti. Mi mente te recuerda. En aquel hotel donde tu cuerpo vibró. No, no, no. Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar de tu piel Y así nos vamos Chao, chao, chao Chao, muchas gracias Recuérdalo En vivo Ahora sí Miki La Voz Y su gloria Y yo voy a ir Baila, 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 baila Para todos los del norte con cariño Para todos El rico sur de Chile Y 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